Hoy en directo vamos a Argentina porque el Estado denunció penalmente a la empresa privada de energía Edesur por los reiterados cortes en el servicio que han afectado a miles de personas en la región metropolitana. La situación se ve agravada por la ola de calor que vive Argentina desde hace semanas. Vamos a conectar en Buenos Aires con Natalio Cozoy, corresponsal de France 24. Natalio, ¿por cuáles cargos el gobierno está denunciando a la empresa? ¿Qué tal? El interventor del ente regulador de la electricidad, Walter Martello, publicó en su cuenta de Twitter esos cargos de la denuncia. Es por defraudación, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos. Además, el ENRE, este órgano regulador, dijo hace dos días que elevará al Congreso un informe técnico en el transcurso de los próximos 90 días para que evalúe la posible caducidad de la empresa Edesur, que es una de las dos empresas que operan la distribución de la electricidad en la ciudad de Buenos Aires y las zonas de sus alrededores, en el área metropolitana de Buenos Aires. La otra es Edenor, que ha sufrido muchos menos cortes que Edesur. La verdad que la situación ha sido muy, muy difícil en estos días para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Bueno, y justamente le pregunto por la situación de las personas en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Cómo son estos cortes que se están presentando? Bueno, en esta región, además, recordemos, vive más o menos un tercio de la población de Argentina, alrededor de 14 millones de personas. Los cortes, algunos son intermitentes, algunos son muy prolongados. Hay zonas, hay hogares que han tenido varios días seguidos, una semana seguida de cortes, en general intermitentes, que provocan muchísimas dificultades. Por ejemplo, desabastecimiento de agua cuando se necesitan bombas que llenen los tanques de agua. Problemas también con los alimentos. Han tenido que descartar alimentos porque se pudren, no se pueden conservar en las heladeras o en los refrigeradores. Esto también, por supuesto, ha afectado a muchísimos comercios, almacenes, supermercados, restaurantes. Las personas que además son electrodependientes, depende su salud, de la provisión de electricidad, también se pudieron haber visto afectadas. Eso ha generado muchísimo enojo, muchísimas reacciones. Ha habido protestas públicas incluso en las propias oficinas de Edesur.